Muy bueno mi queridos suscriptores, bienvenido en un nuevo video, estamos aquí en Dragon City chicos, claro que si, estamos aquí en Dragon City, que tal, como están, todo bien, todo correcto, y choque me alegro Chicos, recuerden que vendo de todo, te vendo Parca, te vendo el Dragoncito Furioso, te vendo Orbes del Vacío Eterno, vendo Potenciaciones Instantánea, vendo Orbes de Dragones si tengo, claro que si Te puedo vender del Vudú, de la Arpilla, te puedo vender Arcanos, te puedo vender Redenciones, te puedo vender del Plasma, te puedo vender Eterno, Cuántico, te puedo vender cualquier cosa que tenga en mi almacén chicos, no hay ningún tipo de problema Cualquier interesado, pues me escribe al privado, te vendo Pase, Pase Divino, Pase Elite, es que te vendo lo que tu quieras, cualquier cosa, me escriben al privado, que voy a dejar el link en la descripción del video Y solamente eso, solamente escríbeme, yo no como, yo no mato, yo solamente trabajo, solamente trabajo, así que chicos, vamos a hacer unos combatitos, vamos a hacer unos combatitos Recuerden que voy a dejar el link en la descripción de este video Y es que me apetece, estas arenas están cool, están cool, me gusta, me gusta A ver, por cierto, tengo misiones, ¿no? A ver Gana la liga, a la verga, tengo 3 de 12 Con elemento alma, gana con elemento luz, mierda A ver, ¿será? ¿Cuáles dragones tengo con elemento alma y luz? No hay muchos, ¿no? ¿Y luz? Ah, pero tengo Pero está baneado, obviamente, tiene que tener mar Pues efectivamente, no tengo ninguno con los requisitos Estoy en la mierda, chicos Estoy en la mierda Combate muy fácil Combate muy fácil Ah, bueno, puede ser interesante esto Puede ser interesante A ver, el Babas está potenciadísimo aquí, pero claro ¿Qué puedo hacer yo contra un karma de estos renacidos? Con el Babas Pues efectivamente, no puedo hacer nada Así que, vamos a ver qué onda con esto Creo que lo mato, ¿no? Bueno Eh, no sé cómo no lo maté Es lo primero Pero, bueno Bueno, bueno, bueno No sé cómo no lo maté, eh Lo digo en serio No sé cómo no lo maté No sé cómo no lo maté Te mato, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo que no lo mato? A ver A ver ¿Qué onda con esto? A ver Hago esto Lo mato Vale Y me hace dos turnos Claro Porque es el hijo favorito de Dios 981 984 Ok Tengo dos turnos con este Parece que no Que no está Que no está muy Muy toca huevos El karma, eh Parece que no Eso me gusta Amigos Ahora va a ser esto Es que se va a morir ya O sea Sí, era lógico Era lógico Es que Tres ataques De un diluvio potenciado El 70 Bueno Bueno, bueno Combate fácil Por cierto Está potenciado en arenas 2 Leyenda Y baneado tiempo Otra vez el mismo equipo Nah Nah, nah, nah Bueno, un equipo más bonito Por lo menos Físicamente es más atractivo De ver Me gusta Me gusta A ver Estoy pensando Subir de nivel al Babas Siendo sincero Estoy al 60 Se verá bien el Babas al 60 Al 60 A ver Por cierto El Babas no está en el perfil todavía ¿Qué pasa? A ver No está en el perfil ¿Cómo puedo poner al Babas en el perfil? Lo subo el 61 A ver Esa será la estrategia definitiva A ver Si me estás cobrando de un millón Esto no me gusta No se pone bien el perfil el Babas Nah Es que yo estoy seguro Que se lo pongo a rango 5 No Le di una gema Gasté una gema Gasté una gema Nah Modo tacaño activado No Es que Nada Gasté una gema Gasté una gema Chicos Gasté una gema Gasté una gema Me duele en el alma Lo digo en serio No estoy de broma Me duele en el alma Gasté una gema Nah No amigos No amigos Ya es que No Nada Nada No es que ya Oh Me hace dos turnos Voy a hacer esto Pues simplemente porque Tengo dos turnos ahora ¿Vale? Ahora Me va a hacer diluvio catastrófico Lo voy a andar con este Y luego voy a hacerlo grupal Efectivamente Me hizo dos turnos ¿Vale? Me curo Lo suficiente Para vivir un día más Te mato Tengo otro turno ¿Vale? Tengo otro turno ¿Vale? 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 Ya Estamos Estamos listos Ya La verdad Estamos Gucci Estamos Gucci Hala Hala A ver Hago esto 614 880 A ver En teoría Te mato De una O sea Ahí está Ok Ok Revivo Porque soy Casi Jesucristo Voy a hacer esto 100.109 Bueno ok Un poquito más Me gusta Me gusta Tu rollo Hacemos arcoiris Y te mato Pues chicos No tengo al babas Entrenado Salió de Literalmente Potenciar Ahí mismo Utilizándolo Enrique Jesús Oh Enrique Jesús Vamos a ver Puede ser Interesante El Enrique Puede ser Interesante Que le puso A su Le puso Bueno Es bien Ponerle Una parca A uno De esos Cabrones En cualquier Momento Te toca Los huevos Este equipo Está complicado Lo siguiente Pero eso Me gusta No es algo Fácil Yo no soy Un chico Fácil Tampoco A la Verga Efectivamente No soy Un chico Fácil Se va a dar Dos turnos No 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 se lo da Vale 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 Eso Me gusta Eso Me gusta Mientras no me haga colmillos Está bien Que me haga mar 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 Y efectivamente Me hace colmillos No Ernesto Eres un genio Pues así soy Eres un genio Ernesto Eres un genio Amigo No te Creo No te creo Vieron que mala suerte Y me hace colmillos Y me hace colmillos No amigo Esto es un chiste Esto es un chiste No Es que no puedo dejar No puedo hacer el tonto A ver cuanta velocidad tiene No puedo hacer el tonto Debo matarlo Es que No voy sobrao De que para farmear una kill No voy sobrao No voy sobrao Lo digo ya No voy sobrao ¿Quién más rápido? ¿Diluvio o loco alcano? 960 976 Verga Eh Lo siento Tengo que hacer esto No puedo utilizar Loco alcano ahora Es que me va a matar Con dos turnos Que se den Me va a matar Ahora Utilizo Mis dos turnos Hago esto Y Ahora Hago esto Vale El leyenda Está muy bueno El leyenda Está muy bueno Hola Colmillos Aquí no me funciona Así que Cuidadito con eso Cuidadito con eso Cuidadito con eso Hago golpe astral Vale Ya está Ya está De chill Uy que lo había buggeado Vale Ok Ese combatito Prometía Prometía La verdad El loco alcano Y el Y el leyenda corrupto El defensas Pues Lo hicieron completito Lo hicieron completito A ver Combate guapo Hay que decirlo Este combate Está guapo Por eso Por eso me metí Ajá A ver Que tiene De ventajas Este Ah Parca Que cabrón Que cabrón Quiere Matarme de una Quiere Quiere matarme de una La rata Hago colmillos 180 170 Ok Titi me pregunto Si tenía mucha novia Ey Si tenía mucha novia Yo tengo una Y mañana otra Ey Y no hay joda Yo me la voy a llevar Toda VIP Pon VIP Ey Y nos tiramos un selfie Selfie Ey Yo me llevo la Patricia La Pamela La María La Sofía Y no sé si dice esa vaina Pero Me lo inventé ahora mismo No mames chicos Disculpen Estoy medio tonto Acabé de despertar Acabé de despertar Ernesto Viene Viene el típico chistosito Ernesto Tú siempre estás tonto Siempre das ese tipo de excusas Tú cállate amigo Tú cállate Cállate Te lo digo en serio Estás hablando de más amigo Estás hablando de más Hago colmillos Qué rico 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 Ahora hago esto Uuuu Qué buen Vergaso Le pegué Lo mato En teoría Vale Y para tu casa Combates Que están saliendo Clean Chicos Siendo sincero Estos combates Están saliendo A ver Este combate Puedo hacerlo De chill Ya De chill Tranquilito Voy a hacerlo Con elemento Alma Ernesto No te quiero ver Haciendo combate Fácil Cállate Cállate Que tú no sabes Ni qué quieres Amigo Cállate Mira lo que voy a hacer Es que lo voy a coger De chill Mira Mira Es que mira 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 esto Mira esto La estrategia del año Bueno Es mejor Cuando está el 70 La verdad Es mejor Cuando está el 70 Pero tampoco Está feo No, no No, no Si tú quieres Date cuatro golpes No, no, no Cuatro golpes Yo creo Que hubiera estado Bien La verdad No, no, no Conociéndote Ni me sorprendo Ni me muto Verga Ni me muto Hago esto Es que estos combates El diluvio está muy potenciado Está tres veces potenciado Un diluvio con vida Me imagino que se mete a los 600 De vida Pero claro ¿Quién va a poner un diluvio con vida? Mejor le pones hasta una sola parca Y listo Pero diluvio con vida No lo veo No lo veo No lo veo Emperatriz lunar Se va a la verga El emperatriz lunar Se va a la verga Es que Es que también El plasma Está muy potenciado Está muy potenciado El babas El babas Está Jodidamente Roto En las tres arenas Lo digo ya Jodidamente Roto A ver Tengo Es que Tengo mucho Cuando utilizo Anemonagot Chicos El regreso De Anemonagot Chicos El regreso Retour Como quieras decirle Lo que tú quieras De la anemona Aquí está Vale O lo hacemos en un video Nada Vamos a hacerle un video Aparte El tatuario es Anemonagot Tiene que ser algo épico O puede ser algo De así normalito De un combatito Y ya Tiene que ser épico Anemonagot Es leyenda En el canal La verga 600.000 de vida Me pinta feo esto Me pinta muy feo Muy 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 feo No mames A ver Estás tocando un pianito De niño Aquí en la casa Es que parece una pelicula Mi casa parece Una pelicula de terror La verdad Mi casa parece Una pelicula de terror A ver En teoría te mato ¿No? Gracias 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 Ahora hago esto Y te mato por aquí Consigo la kill Que no salió la anemona Por favor Efectivamente Salió la anemona Pues porque Cristo me quiere Voy a hacer colmillos Es que Estoy seguro Que me va a hacer El turno extra Es que A ver Es mal Es que el mío Es el bueno Este es un impostor Este no es la anemona Este es un impostor No Ahora me va a matar Al Al Toxibaya Y me hace como Ocho turnos Es que Esto es un chiste Amigos Esto es un chiste Colmillos te mato ¿No? Ñami Ñami 192 mil Que rico Que rico Amigo Que rico Pues chicos Era inevitable La muerte del Toxibaya Con el grupal De loco arcano Iba a morir Si o si Pero por lo menos Se llevó un combate Bueno No una kill Sino un combate De participar Bueno Si participó Porque se llevó Un vergazo Así que No hice ningún ataque Simplemente aguantó Golpe Pero estuvo bien Chicos Estuvo bien Por cierto Así van mis arenas express Mmm No pipir 48 Si me pongo Las pilas Me manos Le va a faltar Para pelarme la verga Pero bueno chicos La cosa es ponerme las pilas Y últimamente He estado Un poquito Ocupadito Hacemos esto Y nos vamos a dar por culo ya Son 17 minutos De video casi No mames Es que se van a cansar De mi Y van a decir Ernesto Pues estoy harto Has video de 9 minutos Como haces video De 20 Hazlo de 9 Hazlo de 9 Amigo Yo trabajo Pues tranquilo amigo Tranquilo Pues vale Este le faltó manos Para pelármela El glotón viene Le va a faltar manos También Para pelarme Ahí está Excelente Excelente Pues nada chicos Dicho 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 Esto Espero que os haya gustado El video Y nos vemos En La Próxima Chao 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 Chao